Los dineros serían usados para promover y fortalecer el trabajo de los nuevos talentos del club. Sin embargo, todo quedó en nada luego de que el medio millón de dólares nunca llegara a las arcas de Deportes Portomont en el año 2013. En mazo pasado, el municipio presentó una querella contra quienes resulten responsables, acción que después fue anexada a la investigación que lleva la Fiscalía de Santiago sobre la cuestionada gestión de Sergio Jadwe cuando estuvo a cargo de la ANFP. Estuvimos en Santiago nosotros y tuvimos la posibilidad de acompañar al fiscal dos certificados absolutamente incompatibles entre sí. Un primer certificado evacuado por el ministro de Fe, por el secretario de la ANFP, en la cual ratificaba y dejaba constancia que efectivamente Deportes Portomont recibió ese dinero. Y luego un certificado de prácticamente dos o tres meses después donde dice que nunca se recibió. Entonces ese tipo de antecedentes materialmente nosotros se lo llegamos al fiscal, por supuesto que le llamaron mucho la atención, y estamos coordinados con él para los efectos de diligencia que se están realizando en este momento. Investigación que data al menos de tres años atrás, lo cual ha dificultado el proceso para recabar información. Pero el club local volvió a la palestra pública luego de que la Superintendencia de Valores aplicara en agosto pasado una multa de más de dos millones y medio de pesos por presentar fuera de plazo los informes trimestrales del 2014 y 2015, como así también balances del 2013 y 2014. Lo cual también para nosotros es muy importante porque justamente la investigación penal en la que nosotros estamos interviniendo en Santiago apunta a una situación de un dinero que desapareció el año 2013. Por lo tanto hay una cierta coincidencia en cuanto a lo objetado por la Superintendencia de Valores con lo que nosotros estamos planteando en el sentido de que 500.000 dólares desaparecieron y hay que agotar todas las diligencias para el efecto de saber dónde se encuentra y determinar eventualmente responsabilidades penales. Mención aparte fue el fallo en forma unánime por parte de la Corte de Apelaciones a favor del comentarista Víctor Cañas, a quien el club le había prohibido el ingreso al Estadio Chinquihue para cubrir los partidos del equipo. Por lo tanto resultaba absolutamente abusiva la medida que tomó la dirigencia de Puerto de Puerto Montt fue acogido de manera categórica y unánime por la Corte de Apelaciones a nuestro recurso y se dejó sin efecto la sanción, además dejando establecido de que el procedimiento que entre comillas siguió de Puerto de Puerto Montt para aplicar esta sanción fue absolutamente alejado de la legalidad. Hay un reglamento que regula este tema el cual fue absolutamente desconocido por la dirigencia de Puerto de Puerto Montt. El abogado planteó que es necesario investigar a fondo lo que está sucediendo en beneficio de la transparencia y la probidad.